Qué grato tenernos acá. Por ende, quiero decirles que unos muy buenos días a todos y a todas los que hoy en esta reunión nos acompañan. A nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados, de la Academia Parlamentaria de esta Corporación, de la Coordinadora de Políticas de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, y del Comité Técnico de Género de la Biblioteca del Congreso Nacional, les damos a todos, a cada uno, una cordial, cordial bienvenida a la Sala de Lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional, acá en Valparaíso. Y lo importante es que para tratar un tema, un tema muy importante y actual, como es la violencia de género en el cotidiano, una reflexión para la prevención. También queremos saludar a quienes están conectados vía Zoom en esta actividad. Agradecemos también la presencia del director adjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Felipe Vicuña, por supuesto, y saludamos también a nuestra presidenta, que nos acompaña, Catalina Pérez. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos y por estar acá. Esta conversación va a estar y va a contar con el saludo de autoridades, también con el saludo y la participación de expertas, para luego pasar a un espacio de consultas y reflexión. Comencemos diciendo que la violencia de género es un tipo de violencia física, es un tipo de violencia psicológica, sexual e institucional, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas, sobre la base de una orientación sexual, una identidad de género o una identidad de sexo. Impacta de manera muy, muy negativa en su identidad, en su bienestar social, en su bienestar físico, psicológico y económico. Vamos a comenzar este conversatorio con el saludo de la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada Catalina Pérez Salinas. Presidenta, por favor, un aplauso. Le pido a nuestra presidenta, por favor... Hola a todos y especialmente a todas los aquí y las aquí presentes. En primer lugar, bueno, en esta oportunidad me ha tocado estar en representación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas y en esta oportunidad nos gustaría transmitirle de parte de los tres miembros de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas la relevancia de este tipo de actividades, saludar estas instancias tan necesarias para nuestra convivencia cotidiana en un día, además, tan relevante como el que hoy día estamos viviendo. La violencia de género, tanto física como psicológica, sexual, emocional, obstétrica, simbólica, institucional, es algo que no nos podemos permitir. Es una pandemia que también tenemos que erradicar. No pueden seguir habiendo mujeres violentadas en Chile, no pueden seguir habiendo mujeres muertas en Chile. Y como mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas estamos comprometidos con garantizar también un ambiente laboral sano, libre de violencia y creo que eso se construye con protocolos, pero también aprendiendo, conversando, con diálogo y con instancias reflexivas en un momento como este. Yo creo que es por eso que estas instancias, insisto, son tan relevantes para los desafíos que nos toca enfrentar como sociedad y los desafíos que también nos toca enfrentar dentro de un Congreso que tiene que estar actualizado y a la altura de los desafíos que como sociedad nos estamos también planteando. Quiero saludar especialmente a las trabajadoras de la biblioteca, de nuestra querida biblioteca del Congreso Nacional y en particular a las organizadoras de este encuentro, a la coordinación de género de la Cámara de Diputadas y Diputados y a la Academia Parlamentaria. De parte de la mesa, todo nuestro saludo, nuestro saludo, insisto, a las trabajadoras en su importante labor también, en las bases, digamos, del funcionamiento de este Congreso Nacional y en su capacidad de responder a los estándares democráticos que hoy día la sociedad chilena nos exige. Así que muchas gracias, que es un muy buen conversatorio, una muy buena instancia de aprendizaje y que ojalá nos sirva para todos los objetivos que políticamente nos hemos planteado. Entre esos, mantener un buen ambiente laboral de trabajo y, insisto, estar a la altura de los desafíos que hoy día como sociedad nos estamos planteando. Muchas gracias. Muchas gracias, fueron las palabras de nuestra vicepresidenta, para quien pido nuevamente un gran aplauso por estar acá y por acompañarnos en esta importante jornada. Quiero hacer una rectificación. Don Felipe Vicencio es quien nos acompaña hoy día y como es director del adjunto de nuestra biblioteca, creo que había dicho Vicuña y es Vicencio. Así que mis disculpas, por favor, fue solamente un error. Lo importante es que está acá con nosotros, acompañándonos. Comencemos diciendo que la prevención es la única manera de detener la violencia antes de que ocurra. Requiere de un compromiso político, requiere aplicar leyes que fomenten la igualdad de género, requiere invertir en organizaciones de mujeres y abordar múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres día a día. Existen conductas cotidianas portadoras de mucho machismo, que suelen ser naturalizadas día a día, reproducidas y justificadas como parte de una idiosincrasia chilena, del chileno, de la cultura del país. Visibilizar estas conductas y tomar conciencia sobre ellas nos va a permitir avanzar hacia un entorno laboral que va a representar la dignidad de las personas y va a también promover la igualdad de trato y la no discriminación por razones de género. Vamos a escuchar ahora la ponencia de la doctora Sandra Navarrete del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Ella nos presenta violencia de género cotidiana, micromachismos. Señora Navarrete. Bueno, quería partir agradeciendo la invitación de Mariana, que anda por allá atrás. Muchas gracias porque es una súper provechosa instancia para expandir un poco lo que se conversa en la academia y que a mí generalmente me gusta también tratar, ¿no es cierto?, de romper esa barrera dentro de las aulas o de los congresos específicamente de ciertos temas. Entonces, agradezco mucho esta invitación y esta instancia. Bueno, la primera PPT era básicamente para el título, así que ahí está. Bueno, yo quería enmarcar, obviamente, la propuesta de hoy día, que es la reflexión en pos de los micromachismos en torno a la violencia de género. Se habló harto y se comentó en esta pequeña presentación sobre los distintos tipos de violencia de género que existen. Y yo, en un esfuerzo por graficar lo cíclica que son este tipo de violencia, lo puse así. Tenemos tipos de violencia sexual, económica, física, emocional, psicológica, hay varios tipos y me imagino que la mayoría está familiarizado con estas clasificaciones, que no voy a entrar en detalle. Lo que me interesa sí es dejar en claro que estas son clasificaciones o tipologías que tienen la intención solamente de dividir algo que en la realidad se da totalmente mezclado. En la realidad todo está cruzado y la mayoría de las violencias están siempre funcionando juntas. Entonces, de ahí un poco este esfuerzo de ese ciclo de violencia. Y bueno, y los micromachismos, que es lo que nos convoca aquí específicamente, ha tenido un surgimiento un poco más nuevo o reciente en la academia. Específicamente surge a partir de un autor psicoterapeuta, un académico psicoterapeuta, que empieza a notar ciertas violencias que son silenciosas, pequeñas, que pueden deslizarse sin mucha voluntad, de repente. Y que son estas violencias que se dan, bueno, en su estudio era básicamente un estudio de pareja, violencia doméstica. Pensemos también que la violencia de género surge a partir de una ampliación de la reflexión de la violencia doméstica. Entonces, los micromachismos o estas violencias silenciosas son prácticas de dominación, ¿cierto? Y violencia masculina en la vida cotidiana del orden de los micro. Quiere decir, de estas formas que se deslizan, como decía recientemente, de manera muy sutil. Y por eso es tan difícil captarla, detectarla, acusarla. También porque estamos acostumbrados a que en el eje de la comprensión de la violencia exista un sujeto que violenta y otro que es víctima. Entonces, en los micromachismos eso es muy difuso. Bueno, para la antropóloga feminista Marcela Lagarde, que es una referente en muchos temas de género, junto a la misoginia y la homofobia, la transfobia, los micromachismos, el machismo en general, es una de las formas más relevantes de sexismo. Y los micromachismos serían todas estas pequeñas conductas cotidianas que ya vamos a ir ejemplificando. Pero, por ejemplo, el machismo en general, ya, no todavía en los micro, estipula ideas como de que el hombre es el padre productor que provee un hogar, el que toma las decisiones trascendentes, y por otro lado, las mujeres son las encargadas del hogar, de todas las actividades de cuidado, de producción y reproducción humana, ¿cierto? Y que de una u otra manera tenemos que estar junto a nuestros hijos cuidándonos, ¿no? O también cuando ya, por ejemplo, en etapas de nuestros padres empiezan a volver a ser niños, por decirlo así, no a envejecer, las hijas son las que se hacen cargo. ¿De dónde vienen estas prácticas que parecen tan naturalizadas? Para la antropóloga Lagarde de esta conducta que es el machismo, ya. Bien, entonces, los micromachismos serían aún, o sea, serían la sistematización en la práctica cotidiana de esas prácticas más a largo plazo, ¿no? Que está naturalizada. Agresiones machistas del día a día, de baja intensidad, no dejan huellas, no dejan una herida profunda psicológica, ni menos física, ¿no? No dejan secuelas o evidencias, por otro lado, son prácticas que no se cuestionan, porque están normalizadas, naturalizadas en los esquemas injustos de género de una sociedad determinada. Es importante destacar que estas prácticas micromachistas no son acciones deliberadas, insisto, son parte de la costumbre, y cuando es costumbre, uno no tiene el objetivo de hacerle daño a su otra persona en ese momento, con esa práctica, digamos, ¿no? Entonces no son voluntarias, y están históricamente, y ahí me faltó agregar, espacialmente interiorizadas, ¿ya? Y bueno, en este sentido, un poco más adelante voy a profundizar en los argumentos, pero tanto mujeres como hombres podemos ser, podemos tener prácticas micromachistas. Bueno, yo aquí coloqué una pregunta que me empecé a hacer hace algún tiempo, yo específicamente me dedico a las formas de violencia más evidentes, trabajo con feminicidios en las representaciones culturales y en la literatura latinoamericana. Y cuando empecé a trabajar, me empezó a aparecer esta palabra de los micromachismos, al principio me pareció no relevante, debo reconocerlo. ¿Por qué? Porque todos los días estudiaba e investigaba casos de mujeres muertas en situaciones muy catastróficas y encontraba que esto era más urgente. Siento que de una u otra manera esa fue una decisión política en algún momento y que me faltó quizá un poco perspectiva de mira, que es un poco lo que vengo a contarles hoy día, ¿no? En el sentido de por qué, como dice la pregunta, ¿por qué preguntarse por los micromachismos si existen estos otros tipos de violencia como los que acabo de enumerar y muchas más, ¿no? Violaciones tumultuarias, violaciones, abusos de distinto tipo, ¿no? Y feminicidio. ¿Por qué preguntarse si existe y reflexionar sobre los micromachismos si existen estos otros crímenes, o sea, estos crímenes, otros no son crímenes, que son urgentes? Y bueno, un poco eso es lo que vengo a argumentar aquí, que es completamente necesario, es urgente también empezar en el día a día a preguntarse por qué naturalizamos este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, la hipótesis básicamente que propongo ante esa pregunta es que los micromachismos, es decir, este conjunto de violencias silenciosas contra todo aquello que se aleja de lo masculino, y con esto no me refiero solamente a lo femenino, sino a todo lo que se aleja de lo masculino, ¿ya? de una visión, o sea, de un prototipo de hombre blanco occidental educado con poder. Todo lo que se aleja de eso, de una u otra manera, se deslizan comentarios o prácticas que un poco lo ponen en una situación de menor rango o de menor importancia a este ideal, ¿no? que se dan en el cotidiano, todas estas prácticas disminuyen paulatinamente en el tiempo, tanto en una familia como en una generación y en una sociedad, la posibilidad de una perspectiva crítica hacia violencias más visibles o evidentes como lo son, por ejemplo, las violaciones, los feminicidios, ¿no? En el tejido social, en el día a día, que se construye en el día a día, se va mermando la posibilidad de reflexión, de una reflexión más crítica, si vamos permitiendo los micromáximos, ¿no? Entonces se van creando en los discursos colectivos, en los imaginarios, argumentos y justificaciones para aquello que no lo tiene, ¿no? Y eso emerge muy fácilmente y de manera muy lamentable cuando aparecen noticias de violencia contra la mujer evidentes, como por ejemplo una violación, incluso cuando hay violaciones tumultuarias, que son estas violaciones entre grupos de hombres a una mujer, ¿no? Entonces aparecen en el discurso del común y en el cotidiano justificaciones como bueno, pero ella estaba ebria, bueno, pero ella estaba con minifalda, bueno, ella quiso, ¿no? Entonces esas pequeñas prácticas micromachistas van de una u otra manera respaldando estos argumentos dichos sin tanta reflexión. Bueno, detectando los micromachismos, aquí yo quería comentarles sobre un concepto muy reciente que está empezando a emergir, que es el concepto de neosexismo o sexismo benevolente, ¿ya? Dentro del cual entrarían estas nuevas prácticas micromachistas que se están dando en la actualidad. Y ya no serían solamente las prácticas dentro de un contexto familiar doméstico, sino que se extienden hacia una colectividad. Esto es importante destacar porque los micromachismos no son solamente, no se dan solamente dentro del hogar, cuando, no sé, el marido le consulta a su esposa dónde está su suéter, que perdió, ¿no? Porque eso determina que la mujer es la que organiza la casa y lo doméstico de ella es la responsable de saber eso. sino que los micromachismos y las pequeñas actividades, prácticas micromachistas se extienden hacia la sociedad lamentablemente, por ejemplo, en los medios de comunicación, incluso en los institutos de educación, en los consultorios, ¿no? Cuando llega un papá con su bebé y la enfermera lo felicita por ser un buen papá. Y cosa que no ocurre con nosotras las mujeres. Se da también en la sociedad, en el espacio público. Por lo tanto, de una u otra manera, este concepto del neosexismo, sexismo benevolente, son maneras de ejercer micromachismo que se dan como desde una posición de aceptar que las mujeres estamos insertas en el espacio público, laboral, etcétera, pero de una u otra manera igual vamos reproduciendo desigualdades que se daban en el ámbito doméstico. Entonces, por sexismo benevolente vamos a entender la consideración de las mujeres como complementarias de los varones, naturalizando la diferenciación jerarquizada entre sexos y justificando el mantenimiento de los roles y discriminación de género. Se trata de un tipo de sexismo bastante perjudicial porque no se le niega a las mujeres, por ejemplo, que voten, que vayamos a estudiar a la universidad, que trabajemos, ¿no? Pero sí, de una u otra manera, cuando accedemos a esos espacios se nos restringen otras cosas, ¿no? O se privilegian ciertos trabajos para las mujeres y otros para los hombres o incluso dos personas que tienen las mismas capacitaciones, hombre y mujer se les puede solamente designar una labor u otra por su género, ¿ya? Este es un aporte reciente de Purificación Rodríguez, así es su nombre, Purificación Rodríguez es una socióloga española. Entonces, esta diferenciación jerarquizada en el espacio laboral avalada por este sexismo benevolente es como un engaño en el fondo, según es doctora, ¿no? Como permitimos que lleguen hasta acá, pero hasta cierto punto. Y para detectar los micromachismos es importante tener en cuenta que lo ejercen personas sin distinción de género, lo podemos ejercer mujeres con privilegios, con cierto nivel de educación, con cierto poder, lo podemos ejercer, ¿no? Igualmente. Incluso a hombres, ya es igual, es importante como mover esa imagen de que solamente el hombre violento a la mujer de una manera machista, eso no es así, ¿ya? Depende de las relaciones y las posiciones y la jerarquía de las personas. Bueno, todas estas prácticas que les he mencionado muy al azar constituyen microviolencias, se marcan dentro de las violencias, se deslizan suavemente, pero las más peligrosas no son las que se ejercen en el hogar, sino las que se ejercen colectivamente, como les mencioné, en instituciones como la educación, bueno, el ámbito laboral, ¿no? Afortunadamente se está avanzando mucho en esto, ¿no? Con protocolos contra el abuso, etcétera. Y como tercer punto coloquial, que es muy necesario para detectar los micromachismos, siempre tener una mirada interseccional, que quiere decir que considere las relaciones personales como todas entramadas en distintas formas de discriminación, como lo son la raza, la clase, el género, pero también la edad, por ejemplo, ¿no? Así los padres, o incluso la madre, generalmente también la madre, pueden ser machistas con sus hijos, porque son sus hijos, ¿cierto? Y entonces ahí tiene el clásico ejemplo de que la hija le acompaña a hacer las cosas como del hogar o a cuidar a los hijos menores, ¿no? Y los hijos no. Son pequeños gestos que se dan en el cotidiano, que de una u otra manera, como propongo aquí, se van repitiendo y replicando en el espacio público. Ahí estoy. Gracias. Bueno, y para ir finalizando, y para también aportar desde mi lugar a la teoría de los micromachismos, actualmente yo me encuentro investigando sobre las relaciones entre género y espacio, y la acentuación de violencia en ciertos espacios. Y bueno, y esta reflexión sobre los micromachismos me instó a darme cuenta también de algo, que es lo que voy a compartir acá. Es muy necesario pensar los micromachismos también en función de las espacialidades, de los espacios que albergan esas prácticas. ¿Por qué? Porque allí podemos rastrear distintas formas en que los roles y estereotipos basados en el género de una persona permanecen mayor tiempo en determinados espacios. Porque el espacio está construido no solo por infraestructura material en un territorio determinado, sino que sobre todo por las relaciones sociales y las interacciones personales que allí se construyen. Por lo tanto, en la práctica repetitiva, amparada en ciertos espacios, con cierta lógica, esto se mantiene en un mayor porcentaje de tiempo. Y bueno, voy a decir algunos espacios que son como clarificadores. Solo nombrar, por ejemplo, la sala de clase, la iglesia, son formas que uno sabe cómo tiene que comportarse. Bien. Entonces eso, básicamente para entender la relación entre género y espacio. Y vamos a ahora proponer una pregunta. ¡Ah! Perdón, yo pensé que esto era como un aviso de que ya tendría que terminar. A ver, para ti. Entonces tengo tiempo para hacer una diapositiva. Es que, bueno, cuando nos hacen llegar a estos papelitos en la academia, es como ya, para. Ya más complejo. Sí, sí, ya más complejo. Bien. Entonces eso, me parece que es fundamental valorar el espacio también, porque reflexionar el espacio nos hace pensar en la inmediatez y en lo poetaño, ¿no? En cómo en este minuto estamos viviendo los micromachismos y las violencias en general, ¿ya? Cuando uno piensa solamente desde una mirada histórica, puede caer en la ilusión, que igual es un poco cierta, pero para algunos autores es una ilusión de que hemos progresado en el tiempo. Y que estamos en el ámbito laboral, estamos en el ámbito público, y ya se acabó la lucha, o la pelea por la igualdad, ¿no? Pero pensándolo a partir de un eje espacial, uno se da cuenta en este momento, no sé, en cualquier espacio, analizar qué cosas quedan pendientes. Entonces, un poco era esa mi invitación a pensar también los micromachismos, por ejemplo, en el espacio laboral, ¿no? Bien, y... Disculpen esa imagen sin texto, pero era solamente como para pensar en cómo imaginan nuestros hijos el futuro a partir de ciertas prácticas, pueden imaginarlo, ¿no? A partir de ciertas prácticas micromachistas que se dan en el cotidiano, ¿no? Y lamentablemente se reproducen, por ejemplo, en el comercio, ¿no? En Navidad, cuando uno va a un supermercado o a una tienda X, sigue viendo las cocinitas, las lavadoras, las planchas, ¿no? Y a los niños mucho disfrace de superhéroes. Entonces, tiene que ver con eso. Y la pregunta se hace al final, así que la saco, para no hacer un spoiler. Sábanla, sábanla. Mueven ejemplo. Gracias. Un aplauso más fuerte, con más ganas. Le agradecer, agradecer a la doctora Sandra Navarrete por enseñarnos acerca de lo que es ese micromachismo, una violencia masculina que ya dice que muchas veces es velada, que muchas veces es sutil, que muchas veces no deja secuelas, pero lo peor de todo es que es muy grave. Y esa gravedad es que puede llegar a un femicidio. Antes de continuar, quiero agradecer la presencia del director de la Biblioteca, la Caga del Congreso Nacional, don Alfonso Pérez, que nos acompaña también en esta jornada. Así que para él, muchas gracias por estar con nosotros y quiero darle también, pedirles un aplauso para él, que nos acompaña siempre. Muchas gracias. Por lo anteriormente dicho con la doctora Navarrete, es necesario dejar de legitimar la violencia como una forma de pensar y de vivir en sociedad. Debemos agudizar nuestra atención ante cualquier forma de abuso. Dejar de mirar hacia otro lado y fingir como que si nada estuviera pasando o como que si nada hubiera pasado. Y eso es lo que sucede a menudo. Así es que, siguiendo con nuestro conversatorio, vamos a dejar ahora a la señora María Pilar Lampert, ella es del Comité Técnico de Género de la Biblioteca del Congreso Nacional, con su exposición Carga Mental y Pobreza de Tiempo. Doña María Pilar, por favor. Ahora sí, muchas gracias por la presentación. Yo estoy muy agradecida de estar acá. Esta es nuestra primera actividad como Comité Técnico de Género de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos acabamos de instruir, así que estamos acá presentes. Yo quisiera comenzar mi presentación, que efectivamente es Carga Mental en la gestión del hogar, trabajo no remunerado y pobreza de tiempo. Es complejo hablar de tres cosas que están entrelazadas y dividirlas, tratar de separarlas para poder analizarlas, pero esa vamos a tratar de hacer hoy día en esta presentación. Y como puntapié inicial, yo les quiero mostrar que tienen en su asiento, se asentaron unas tarjetas, que son además calendarios, que es parte de una actividad que realizamos como Comité Técnico de Género para la Biblioteca, que lo hacemos extensivo a todas las personas que están acá presentes, y trata cuatro temas fundamentales, muy de acuerdo con lo que voy a hablar ahora, a veces que nos pusimos de acuerdo, se alinearon los astros, creo que es un tema muy importante por lo demás, y que habla, son distintas, habla de carga mental y cómo lo importante de esto tiene que ver con la conciliación entre vida laboral, familiar y personal y corresponsabilidad como la clave para poder hacer, o para poder lidiar o hacer un juggling, no es inglés de repente, pero entre las labores que tenemos en la casa, en el trabajo y también en nuestras actividades personales, entonces los invito a ver la tarjeta, llevárselo, es un calendario además que atrás tiene las semanas distritales, muy ad hoc para nuestra actividad laboral, así que tienen cuatro temas distintos y con esto nosotros iniciamos nuestras actividades de Comité Técnico de Género, además por supuesto con la presentación que acá tenemos hoy día porque somos invitados por la academia parlamentaria, así que muchas gracias Mariam, muchas gracias, muchas gracias. Voy a partir con el tema que es carga mental de la gestión del hogar, trabajo remunerado y pobreza de tiempo y voy a partir pidiendo un video que hizo Comunidad Mujer en octubre del año 22, el año pasado, se llama Carga mental, estar a cargo también es carga, así que voy a dejar que lo vean primero y luego iniciamos la presentación. Es que no se te olvide. Sí, sí. Aló. Aló. Mamita, ¿qué hago de almuerzo? ¿Compraste la cartulina que tiene que llevar la Dani mañana? ¿Me acordaste? No. Ahí ustedes vieron a las mujeres llenas de post-it con un montón de cosas que tenemos que estar pensando cómo coordinar, cómo hacer y, por supuesto, como gestor de esta información, delegamos. Entonces, delegamos en el marido, delegamos en el hijo, tienes que hacer esto y pasamos el post-it. Pero quien se lleva la carga de los post-it es entonces, en este caso, el gestor del trabajo mental o del hogar y de eso hablamos y de eso hablamos cuando hablamos de carga mental. Ahora, el concepto de carga mental es un concepto que nosotros trajimos de la psicología laboral porque el concepto mental está relacionado con todo el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos, intelectuales, a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Entonces, extrae de este concepto laboral, se saca un poco para poder sacarlo de lo que es el trabajo propiamente tal. Es una división bastante aleatoria porque la verdad es que es un trabajo que hacemos juntos, todo el rato estamos trabajando en conjunto, tratando de dividirlo para poder explicar. Entonces, nos referemos a este esfuerzo mental deliberado que alguien debe realizar para poder tener un resultado concreto. Yo pienso, planifico algo, le pongo orden, por ejemplo, digo ya mañana voy a hacer esto, la reunión que tengo con el parlamentario va a ser el lunes a las 10 de la mañana voy a comisión, vuelvo de la comisión y estoy pensando cómo organizo la información. Ah, y probablemente la comisión me va a pedir un documento, así que voy a tener que dejar espacio. Ese trabajo que uno hace en lo laboral también lo lleva a cabo en lo familiar y uno está pensando todo con pegarle los zapatos. Volvimos al gran lunes que el zapato del niño que, oye, la verdad creció, probemos de la ropa, sí, le creció, hay que comprarle pantalón. Todo eso que estamos pensando todo el día es lo que se entiende como carga mental en el ámbito también de lo hogar y por eso la verdad que tengo que cambiar la ficha. Ahí sí me cambia. Por eso que comunidad mujer hace una definición de carga mental como todo el trabajo que implica la organización y administración del hogar, el cuidado de su integrante, el cual es permanente, invisible, poco valorado y realizado mayoritariamente con mujeres. Porque no se ve, o sea, si yo hago la cama o yo paso la aspiradora, obvio que me van haciendo la cama, pero estar pensando que tengo que llamar por teléfono, mandarle un correo al inspector del colegio para decirle que el niño lo va a pasar a buscar, se va a ir con la mamá de la Bianca y no se va a ir con el búho escolar, tengo que pensarlo y luego hacerlo, la fase de planificar es la que estamos hablando que no se ve y la gente suele no verlo y es invisible para la gente que lo hace como para la gente que lo observa. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar un poco a hablar de lo que es la cuestión mental del hogar y lo voy a pasar para acá porque tengo que hacer mi cargo de acá. Esto es mental del hogar y vamos a entonces a las investigaciones. Voy a decir una cosa primero, en Chile no hay investigación sobre gestión del hogar y ¿por qué no hay investigación? Porque este es un tema muy novedoso. Acaba de salir del horno. En general, en las ventas sociales cuando se habla de administración del hogar se hablaba de todo, se juntaba en un mismo paquete tanto el que gestiona como el que hace y la administración del hogar quedaba hecha en todo en un mismo paquete en el cual se entendía que quien pensaba tenía que hacer. Bueno, lo novedoso es que no. Se sale un estudio en Estados Unidos y esto también es bastante nuevo sobre el 2019, esto es bastante nuevo sobre el que salió recién del PAN y ellos definen que la administración del hogar no es todo este conjunto de cosas sino que es la dimensión cognitiva que implica anticipar necesidades, identificar opciones para solucionar los problemas, tomar decisiones y monitorear el progreso. Esas son las cuatro fases de nuestra gestión mental del hogar, el proceso cognitivo que uno tiene que hacer para poder organizar el hogar. Entonces, este estudio lleva acá al 2019 es un estudio en profundidad, hace entrevistas en profundidad porque es un tema nuevo, estamos investigando el tema se está recién originando y llega a dos conclusiones súper importantes. La primera es que este es un trabajo cognitivo que está asociado a un fuerte sesgo de género. Las mujeres realizan más trabajo cognitivo en general, o sea, anticipan necesidades, identifican opciones para solucionar el problema y monitorean el progreso. ¿Dónde generalmente entran los hombres? En tomar decisiones. Es la base que tiene más poder dentro de las familias. Por ejemplo, la mamá decide que Juanita debería hacer algo extra programático porque la ve que está aburrida en la casa en las tardes. ¿Qué le gusta a Juanita? Sabes que el ballet se dio una súper buena opción para que Juanita hiciera algo en las tardes, además va a contactar con otras personas, va a formar parte de un equipo, se va a integrar a algo, se va a sentir perteneciente a un equipo bueno, perfecto. Le pregunta a la hija, mi amor, ¿usted quiere tomar ballet o quiere tomar básquetbol? No mamá, ballet sería súper buena idea, perfecto, ballet, va al lugar, busca el lugar, busca, ¿cuánto vale esto? ¿Vale tanto? Ah, perfecto, capaz que no. Y una vez que tiene todo eso, el viaje, donde, habló con la niña, habló con el profesor, había los horarios, habla con el papá, le dice, ¿sabes qué? Yo creo que Juanita sería súper buena idea que tomara ballet. Sí, sí, ¿y las platas? No, estamos bien, porque esto vale tanto. Ah, sí, calza, perfecto. Vamos, dale, juegue. Ahí están las tres actividades y la cuarta toma de decisiones. ¿Quién hizo las otras tres? Ya sabemos, ¿no? Entonces, a eso se lleva la carga mental, a todo ese trabajo, y que está completamente invisibilizado. Y la segunda, que es una actividad cognitiva que es ubicua. Yo aprendí esta palabra ayer, yo no la conocía, yo conocía omnipresente, pero no conocía ubicua, así que voy a inaugurar con mi palabra dominguera, es ubicua y particularmente onerosa. O sea, en todo lugar, uno está en el metro, en la micro, caminando, escuchando música, en la ducha, está procesando información, el disco duro, corriendo todo el día, y además, es tremendamente cansadora, requiere un gasto profundo de las personas, mucho tiempo, mucho espacio, espacio en la procesación de datos, ¿no? Pero además de eso, es además invisible, y con visible, invisible y costosa, además, te inhibe de hacer otras obligaciones, de cumplir con otras obligaciones. Esto es súper interesante, porque siempre se ha dicho que las mujeres somos multitasking, súper lindos, somos perfectamente multitasking. Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad de Estado de Estados Unidos, un tremendo estudio, dijo no, es un mito, no existe el multitasking, así que todas se pueden empezar a bajar del multitasking. No existe, lo que existe es un cerebro que procesa información continua, y lo que hace es procesar uno tras otro, uno tras otro, se para uno, comienza con otro, y va poniendo en el medio, y pareciera ser que las mujeres tenemos un cerebro que nos permite bastante mejor hacer eso, o sea, coordinar actividades, no las hacemos todas juntas, sino que vamos coordinando, entra una y sale la otra de manera muy rápida, pero eso es tremendamente cansador. Por ahí leí otro día en un estudio que dice que las mujeres requieren dormir más, es por eso, porque tienen el disco duro funcionando todo el día, así que cuando se duerman el día domingo hasta las 12 del día, ni culpa sienta porque tienen el disco duro funcionando. Ya, así que bueno, este trabajo de Estados Unidos hace la tremenda inclusión, y lo da cuenta, porque dice, la investigadora da cuenta que esta tendencia hace que el trabajo que tiene la mujer cognitivo, que está todo el día pensando en cosas, podría interferir en su trabajo remunerado, podría haber un conflicto ahí, y eso es lo que hablamos de la doble presencia, de estar aquí y allá, de que te llaman por teléfono porque no tengo papel lustre, mamá, ¿qué hago mañana? Y tú estás aquí en una reunión y tienes que parar el papel lustre, es para conciliar cosas, interrumpe tus obligaciones laborales de alguna manera, y lo otro es que hace que entonces muchas mujeres decidan, prefieran, opten, esa palabra, opten, que la libertad, me encanta, la libertad de optar por otra cosa, cuando tienes todo este problema de conciliación de cosas, por trabajo con menos horas, con menos carga, o con menos posibilidad de ascenso, o las tres juntas, ABC o ABC, elegir, ¿ya? Bueno, esto por supuesto va de la mano del siguiente tema, que es el trabajo remunerado, ¿no? Porque ya dijimos que esto es una distinción que estamos haciendo para poder explicar el tema, pero esto va junto, se hace la gestión y luego se hace el trabajo no remunerado. Entonces, la segunda parte de este gran trabajo, que es el trabajo doméstico en la casa, tiene estas dos patitas y esta es la segunda parte. De esto, en Estados Unidos se hizo un estudio del 2000, este estudio me gusta mucho a mí, porque es un estudio histórico, y me encantan a mí los estudios históricos, hacen con perspectiva histórica. Analizaron encuestas sobre participación en labores domésticas desde el año 1965. Entonces, este estudio dura hasta mediados de los 90. Súper interesante, porque la cantidad de horas dedicadas a lo doméstico bajó. O sea, ni hombres ni mujeres hacen la misma cantidad de horas que se hacían en el año 65. Baja notablemente la cantidad de horas y se dejan de hacer un montón de cosas, como plantar, como cocinar, porque también se llama por teléfono por comida, se va por comida a la tienda, hay un montón de cosas que dejan de pasar. Lo que nunca deja de pasar es el cuidado. El cuidado siempre está presente, una de las tareas más importantes que realizan las personas fuera del ambiente laboral, ¿no? Entonces, ¿qué se ve? Uno, que los hombres van aumentando paulatinamente, es súper buena noticia, los hombres empezaron a actuar y a participar en las actividades domésticas y las mujeres empiezan a bajar. Entonces, la gran caída es porque las mujeres bajan, porque de hecho al año 95 no hacían ni siquiera el 50% de las actividades del hogar que hacían en el año 65. O sea, notablemente bajaron. ¿Qué es importante aquí? ¿Qué trabajo hacen entonces? Porque si digo, bueno, si los hombres subieron y las mujeres bajaron, estamos en equilibrio, estamos rey, no tenemos nada más que hacer, yo cierro mi trabajo, ya hice mi pega como la lista de género, me voy para mi casa. No, no llegamos, entonces, por supuesto, uno que se lo cuestiona todo y dice, ¿qué será lo que no ha cambiado y que seguimos metiendo esta cosa media pantanosa? Bueno, las mujeres hacen el core business de la casa. Todas las cosas que son centrales para que la casa funcione, las hacen las mujeres. ¿Qué hacen los hombres? El jardín, llevar el auto, hacer los barrios de la casa, llamar al gafiter. Entonces, al final, la carga sigue estando en particularmente en las mujeres. Bueno, uno dice, bueno, bueno, está bien que hagan eso, ¿cierto? Una cosa, yo hago una cosa, yo hago otra. ¿Cuál es el principal problema? Que lo hacen acorde a disponibilidad. El trabajo de la mujer en el hogar no está acorde al tiempo que yo tengo. No es que, oye, salgo a las 7 así y no te preocupes, yo paso a la reunión escolar. No, es que tengo que salir antes para poder conciliar cosas. El trabajo del hogar hecho por las mujeres no está relacionado con la disponibilidad de tiempo que tengo. El trabajo que hacen los hombres en el espacio del hogar está relacionado con el tiempo que ellos tienen para hacer algo. Ellos arman su agenda de manera tal de cooperar en esta gran entidad que es el trabajo en el hogar. Lo estoy dejando pésimo, ellos no se van a terminar de echar aquí, mi hija me está mirando hasta con caracias. Bueno, uno diría, ¿sabes qué? Esto es ahora. Esto fue el 93, por supuesto ha cambiado, obvio que las cosas cambian, Estados Unidos es un país avanzado, ¿cómo? No me digo, ¿qué pasa? Por supuesto que las cosas han cambiado. No, la encuesta Gallup llevada a cabo en 2019 muestra que las parejas heterosexuales casadas o en pareja continúan viviendo las tareas domésticas en la misma manera tradicional que lo hacían, lo han hecho y lo seguirán haciendo aparecer si no hacemos algo para cambiar. ¿Ya? Que lo que dice la encuesta Gallup la mujer en la relación asume la responsabilidad principal de lavar la ropa en un 58%, limpiar la casa en un 51%, preparar las comien en un 51% y los hombres siguen liderando mantenimiento del automóvil y trabajo de jardinería. O sea, algo tenemos que hacer porque parece que vamos cambiando cuantitativamente pero no hemos cambiado cualitativamente y ese es el salto cuántico que hay que dar y ahí estamos invitados nosotros a pensar ¿cómo hacemos el salto cuántico con esto? y cambiar. Bueno, Chile también tiene estudios de esto porque esto ya es así que es más antiguo que yo no, es que desde el año 65 se está estudiando Chile también tiene estudios yo les voy a pedir que sean benevolentes con los estudios porque son estudios distintos con grupos distintos con objetivos distintos y solo sirve para una radiografía más o menos de cómo va la cosa. Voy a partir de aquí por supuesto me van a decir es que no están hablando sobre las parejas homosexuales y no estarían efectivamente no aparecen en los estudios aparecen hombres y mujeres en tanto sexo en algunos independientemente de su orientación y aparecen las parejas heterosexuales pero las otras mezclas no aparecen entonces van a tener que ser no es mi culpa son los estudios que hay en Chile así están hechas las muestras y en Chile hay estudios más recientes desde el 2017 al 2022 y el primero es Comunidad Mujer que cuenta que solo una de cada diez parejas heterosexuales donde ambos están insertos en el mercado laboral reparten corresponsablemente las labores del hogar una de cada diez y eso es lo que sienten no es que ellos hayan puesto sino que sienten que sí con mi marido o con mi pareja nosotros hacemos esto pero ojo que el sentir necesariamente responde a la percepción necesariamente tiene un hacer por la realidad es la percepción pero así todo uno de cada diez y había dicho que lo más importante entonces es el cuidado ¿cierto? bueno cuando se habla del cuidado de las personas las mujeres aportan el 60% de todas las horas que se realizan en la casa respecto a cuidado si la persona si en ese hogar hay una persona que requiere un cuidado permanente le hace una persona con discapacidad un adulto mayor o un dependiente de otro tipo la mujer aporta el 80% más aumenta si ustedes hemos tocado mucha investigación sobre los cuidadores primarios los cuidadores primarios normalmente en el caso de personas postradas o personas con algún tipo de discapacidad son mujeres ya son los en todos los programas el siguiente la siguiente información viene de el estudio de la fundación sol y aquí dice que los hombres en promedio dedican 18 horas de una semana de trabajo al doméstico y al cuidado mientras que las mujeres dedican más del doble casi 41 horas ahora aquí yo no logré diferenciar si es que se refería a todas las mujeres incluyendo las que se definen como doñas de casa o no en los números eso es algo que hay que que no sale en la definición del estudio pero igual así quiere decir que independientemente si las mujeres están dedicando al hogar de manera permanente o no son las mujeres las que realizan la mayor cantidad de horas en este tipo de actividades ¿ya? y la siguiente estudio es la encuesta social COVID-19 esta se hace durante el COVID aquí hay un efecto súper interesante la pandemia trajo un efecto que nadie pensó aparte que nos tuvimos que quedar todo en la casa que tampoco lo había pensado yo no sé algo que lo había pensado que nos tardó dos años metido en la casa pero algo que nadie pensó es que las mujeres iban a volver notablemente a su casa luego de la pandemia la participación laboral de las mujeres disminuyó durante la pandemia notablemente la de los hombres también pero la de las mujeres mucho más y cuando volvimos a trabajar las mujeres se quedaron mucho más en su casa la fundación la encuesta social no da cuenta de las razones en otras encuestas dicen que es por el cuidado de los hijos en esta no pero hay otras encuestas que hablan de por qué esas mujeres tienden a quedarse fuera del mercado laboral en general es el cuidado de los hijos o el cuidado de los dependientes pero en este caso la pregunta es ¿la brecha de género que existe en el trabajo no remunerado? y aquí dan cuenta que el 67.4% de la población femenina declaró realizar actividades no remuneradas que se hacen en el hogar solo un 20% de los hombres declaró hacerlas o sea 60% de las mujeres que les preguntaron yo no sé yo me dedico parte de mi jornada a trabajar y las cosas del hogar solo el 20% de los hombres lo hacen finalmente respecto a este tema quisiera decir que el informe de desarrollo social del 2022 que es otra encuesta ahora llega con datos similares no sé si ustedes no están familiarizados con el informe de desarrollo social toma todos los programas y toda la información del gobierno respecto al ministerio de desarrollo social y va viendo cómo se comporta la población respecto de estos programas ¿no? y ellos dan cuenta que concluyen en el informe de desarrollo social del 2022 al de ahora que las labores de cuidado las tareas de trabajo no remuneradas en el hogar recaen principalmente en las mujeres y que esto podría en muchos casos inhibir su participación en el mercado laboral situación que fue especialmente visible durante la pandemia esa es la conclusión la pandemia además nos trajo este pequeño problema por el cual tenemos que trabajar ahora ¿ya? y el último tema del cual voy a hablar porque ya dijimos esto va en conjunto son dos cosas de un mismo tema es la pobreza del tiempo la pobreza del tiempo viene a consecuencia de que alguien en la casa hace las cosas de la casa las piensa y además trabaja fuera entonces ¿qué pasa? en la familia por supuesto las tareas y las responsabilidades y el ingreso en los hogares son desiguales y como son desiguales entonces las tareas del hogar se reparten de manera distinta y se jerarquizan las relaciones de manera distinta hay asimetría ¿ya? entonces hay una distribución desigual del tiempo de los ingresos y de las responsabilidades dentro de esta unidad familiar es lo que sucede que por tanto si nosotros sumamos la cantidad de horas que yo le dedico al trabajo fuera del hogar le sumo la cantidad de horas que yo dedico al trabajo dentro del hogar ¿cuántas horas me quedan para mí? para hacer algo que yo quiera hacer ¿ya? si tengo poquitas horas soy pobre en horas si tengo muchas horas soy rica en horas ¿ya? eso es más o menos entonces ¿qué es lo que dice la Fundación Sol respecto en particular a la pobreza de tiempo? la Fundación Sol utiliza datos de la encuesta nacional del uso del tiempo la ENUS de 2015 y dan cuenta que el 53% de las mujeres que trabajan ¿no? creo que ya uno también lo cambia ya lo cambia ahí está ¿o no? sí, ahí está dan cuenta es que no tengo anteojos no veo no estoy tan lejos yo no traje antes de la misma mosa digna no traje mi anteojo entonces en un estudio realizado por la Fundación Sol utilizando datos de la encuesta nacional del uso del tiempo dan cuenta de que el 53% de las mujeres que trabajan remunerada y no remuneradamente se encuentran en pobreza de tiempo y solo un 36% de los hombres que en la misma situación trabajan y no trabajan remuneradas son pobres de tiempo o sea la pobreza no solo económica sino que además la pobreza en tiempo también recae sobre las mujeres entonces por supuesto el uso del tiempo diferenciado entre hombres y mujeres se convierte en un factor de discriminación para las mujeres porque refuerzan los roles de género y la división sexual del trabajo entonces como resultado de todo esto les puedo decir en general como para explicar las mujeres dedican mayor tiempo a la gestión del hogar en términos mentales como el trabajo cognitivo luego también realizan más labores de cuidado y del hogar que su compañero contraparte o como ustedes le quieran llamar en la casa y luego eso se traduce en dos cosas uno que se ve afectada su capacidad de desarrollo laboral y segundo se ve disminuida su posición en el hogar y por tanto también tienen mayor pobreza en el tiempo ese es el trabajo muchas gracias la invitación es por supuesto a reflexionar qué hacemos con esto ahora porque no nos podemos quedar así y la invitación es al cambio cualitativo somos todos invitados a eso muchas gracias ese es el aplauso para María Pilar Lambert del Comité Técnico de Género de la Biblioteca del Congreso Nacional quien nos ha enseñado estos conceptos de carga mental y pobreza de tiempo que quizás muchos de nosotros no le hemos pensado y que se refieren a esa carga ese quehacer de la mujer esas tareas que son tan invisibles en el hogar pero tan necesarias sumado a esas tareas cognitivas a ese pensar eso de estar en todas que solo de pensar ya agota ya agota bueno muchas gracias María Pilar Lambert por esta participación y quiero pedir un gran aplauso para nuestros panelistas porque realmente hemos aprendido conceptos que realmente no lo sabíamos quizás lo pensábamos pero hoy en día se han hecho carne se han hecho presente y agradecemos la participación de nuestros panelistas agradecemos la participación de las autoridades del público y de todos los que hoy nos han acompañado en forma presencial y en forma virtual muchas gracias a todos por la participación y antes de dejar con las palabras de cierre a don Marco Antonio Sepúlveda que es el director de la academia parlamentaria para dar por concluir esta jornada quiero decirles que siempre es importante luchar por un mundo donde socialmente somos todos iguales somos humanamente diferentes pero totalmente libres un gran aplauso para ustedes un gran aplauso para esta jornada y las palabras de don Marco Antonio Sepúlveda director de la academia parlamentaria en el cierre de esta jornada muchas gracias Marco Antonio bueno siempre en estos buenas tardes en estos actos siempre me toca la mejor parte cuando cerramos esto ya funcionó perfecto y es solo felicitaciones y nos vamos todos contentos bueno quiero dar primero un aviso después de esta actividad habrá un acto de ceremonia del día de la mujer en la cámara que comenzará 12, 12 y cuarto están todos invitados a que puedan participar va a estar bien interesante como les decía una vez más para la academia es un orgullo poder participar en este tipo de actividades no es la primera vez yo ayer anotaba algunas cosas que hemos realizado en esta conmemoración voy a nombrar algunas del taller de la historia significado del día de la mujer del día internacional de la mujer realizamos un conversatorio con expertas del año 2021 realizamos un seminario sobre prevención y sanciones al acoso sexual en donde generamos una publicación también realizamos en tiempo de pandemia no sé si se acuerdan un concurso de ensayos y cuentos que participó en realidad todas las actividades de la academia están dirigidas al congreso nacional biblioteca senado y cámaras ok en esta oportunidad bueno un poco hablar de los micromachismos yo me hice una nube de palabras con conceptos y cosas estoy muy de acuerdo con Guido creo que resumiendo son las dos palabras la empatía y soltar yo creo que por ahí va me llamó mucho lo del sexismo benevolente un concepto que también me llamó bastante la atención y bueno la idea nosotros a partir de esta actividad vamos a iniciar una serie de actividades en donde vamos a promocionar videos sobre estas actitudes micro machistas que estamos realizando con el canal de televisión los mismos calendarios que hizo OSN me parecen espectaculares y yo creo que esa es la idea con ese tipo de cosas uno va generando y va conversando y reflexionando sobre estos temas y bueno básicamente me queda solo agradecer a la biblioteca por este espacio que nos dieron que es perfecto nos encanta estar acá a nuestro canal de televisión al departamento de informática a todo comunicaciones al departamento de diseño al comité técnico de género de la biblioteca con quienes tenemos ya un buen aliado para seguir con estas actividades bueno y a la coordinación de políticas de género de la cámara que en este caso fue Mariana Enrique quien fue la secretaria ejecutiva de esta detectividad que funcionó bastante bien así que muchas gracias a Mariana y también a don David que está ahí que nuevamente con su locución le ha realce este tipo de actividades así que Felipe muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias así que un aplauso y bueno que sea un buen día un buen mes y una buena vida para todos que estén muy bien que sea un buen día y un buen día y un buen día y un buen día Gracias por ver el video.